Estado Islámico ha reivindicado el doble atentado en Kabul que ha dejado decenas de muertos en las inmediaciones del aeropuerto de la capital afgana. La comunidad internacional condena lo sucedido y dice que continuará con las evacuaciones. Con esto comenzamos. Soy Silvia Cabrera en Berlín. Bienvenidos titulares. Más de 60 personas murieron y 150 resultaron heridas tras el doble atentado ocurrido este jueves en las cercanías del aeropuerto de Kabul. El Pentágono asegura que al menos 12 militares estadounidenses fallecieron. Alemania y Reino Unido continuarán con la evacuación a pesar de lo ocurrido. La canciller alemana Angela Merkel ha condenado estos ataques. El último avión de evacuación de las tropas alemanas salió de Kabul minutos después de la primera explosión, poniendo fin a casi dos décadas de participación en Afganistán. La rama afgana del grupo terrorista Estado Islámico reivindicó este jueves el doble atentado en Kabul, que ha dejado más de 60 personas muertas y 150 heridas, muchas de las cuales formaban parte de la multitud que intentaba alcanzar uno de los vuelos de evacuación internacional. Entre las víctimas hay al menos 12 militares estadounidenses y varios niños. El Pentágono advirtió de que todavía hay una serie de amenazas activas contra el aeropuerto de Kabul. Sin embargo, los países aliados de la OTAN dicen que continuarán con las evacuaciones. La ONU ha llamado a una reunión urgente el lunes. Conmoción en Kabul. Numerosos heridos son trasladados al hospital. Países occidentales habían advertido de un posible ataque terrorista contra los miles de personas que esperaban ser evacuadas desde el aeropuerto. Y ocurrió lo que se temía. La gente estaba en la entrada del aeropuerto cuando ocurrió la explosión. Hay ambulancias trasladando a muertos y heridos. Mi primo también resultó herido. Era la hora de la oración de la tarde cuando hubo una explosión cerca del aeropuerto. Vi unos 70 vehículos que llevaban heridos al hospital. La explosión ocurrió fuera del aeropuerto. Vino del lado del canal. Inmediatamente después de la primera explosión, desde Kabul se veía humo sobre el aeropuerto. El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó. Hubo una gran explosión en el aeropuerto y presuntamente disparos. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar viajar al aeropuerto y deben evitar los accesos al recinto. Más tarde se informó de una segunda explosión. El Pentágono confirmó que la primera se produjo cerca de la puerta de la abadía del aeropuerto y la otra a poca distancia, cerca de un hotel. Los heridos fueron atendidos en el lugar mientras llegaban vehículos para llevarlos al hospital. Al caer la noche seguían despegando aviones desde el aeropuerto. El ataque pone de manifiesto qué tan urgente y necesaria es la evacuación. Nos vamos de inmediato a Washington para más detalles con Carolina Chimoy. Carolina, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y otros países ya alertaban de un ataque inminente. ¿Por qué no se hizo más? Hace unos momentos, Silvia, el general a cargo de esta misión en Afganistán, de una conferencia de prensa desde allá, desde Kabul, y precisamente esta fue la pregunta que se le dijo. Y él explicó que tienen helicópteros, tienen seguridad aérea y, claro, tienen a personas en terreno, pero que fue imposible predecir que una persona en un ataque suicida del Estado Islámico llevaría a cabo estos dos ataques, uno de ellos a la entrada del aeropuerto, el otro en un hotel, donde muchas personas que se van a evacuar de Afganistán van a ser evacuadas de Afganistán, estaban siendo alojadas. Además, explicó un poco el contexto de uno de estos ataques, precisamente de ese ataque a la entrada del aeropuerto. Y es que dijo que las personas a cargo de la seguridad ahí, los que están protegiendo a las personas, están controlando quiénes entran, si llevan armas o no llevan armas, entonces, precisamente, ellos no tienen gran protección en la entrada. Y fue ahí donde esa bomba explotó y donde sucedieron la mayoría de heridos y los muertos, que también ya mencionabas. Además, el general, el general McKenzie, si se llama el que está a cargo de esta operación, dijo que buscarán a los responsables y si los identifican Estados Unidos, de todas maneras, tomará acción en el asunto en contra de ellos. Carolina, el Pentágono también ha informado que continuará con la misión de evacuación, que Estados Unidos seguirá adelante. ¿Afectan algo las explosiones a los días que faltan para la retirada de tropas? ¿Es posible aún mover esa fecha límite? La fecha límite no se va a mover, Silvia, porque era una de las condiciones por parte de los talibán, con quien ahora Estados Unidos se ve obligado a cooperar en esta operación de evacuación. Y una de las condiciones de los talibán era que salgan el 31 de agosto, y así lo confirmó el presidente Biden hasta cuando dio su último discurso al respecto. Pero también se ha confirmado que se va a tratar de evacuar a la mayor cantidad de gente posible hasta el 31 de agosto, que es el siguiente martes. Es decir, realmente es una lucha contra el tiempo prácticamente, porque en pocos días se intentará evacuar a más personas. Se sabe que aún quedan miles de ciudadanos estadounidenses en Afganistán. Ya se han evacuado alrededor de 100 mil personas de diferentes nacionalidades. El presidente Biden hablará hoy a las 5 de la tarde para dar declaraciones respecto a lo que ya sabemos, 12 soldados muertos debido a estos ataques terroristas. También sabemos que alrededor de 5 mil estadounidenses ya han sido evacuados de Afganistán, pero claro, no son suficientes y continúan las operaciones hasta el 31 de agosto. No se alarga la fecha. Muchísimas gracias, Carolina Chimoí, desde Washington. Bueno, lo ha dicho nuestra compañera Carolina Chimoí, a las 5 horas Washington, el presidente Joe Biden hablará en público sobre lo sucedido aquí en Alemania. La canciller Angela Merkel ha condenado este doble atentado en Kabul, esto luego de que se supiera que el país dio por concluida la operación de evacuación desde la capital afgana y fuentes del ejército alemán informaran que ya partió el último avión de evacuación de las tropas hermanas. La ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, anunció este jueves que todos los soldados, el personal de exteriores y la policía federal han salido de la capital de Afganistán. La ministra recalcó que Alemania ha evacuado a toda la gente posible. El último vuelo de Kabul salió hace unas horas con destino a Uzbekistán. A bordo, ciudadanos alemanes, colaboradores afganos y los últimos soldados alemanes que quedaban en el país. En estas dos semanas se ha evacuado a unas 5.000 personas. Vamos a escuchar ahora a la canciller alemana Angela Merkel. En los últimos días hubo varias advertencias de atentados. Nos consterna que finalmente haya ocurrido. Aún desconocemos los detalles, pero el objetivo de los terroristas eran personas que esperaban en el aeropuerto alguna oportunidad de abandonar el país. Solo quieren vivir seguros y en libertad. Por eso es un atentado especialmente condenable en medio de una situación muy tensa. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Y el ministro alemán de Exteriores, Haiku Maas, compareció horas después de Angela Merkel para dar más detalles sobre los esfuerzos a los que se refería la canciller. Permanecemos en contacto directo con los ciudadanos alemanes que aún se encuentran en Afganistán. Les mantendremos informados sobre nuestras posibilidades para apoyarlos en una salida organizada del país. Para ello estamos dialogando con diferentes actores y sí, entre ellos están los talibanes. Por ejemplo, para que el aeropuerto continúe operando y poder realizar vuelos civiles de nuevo en el futuro. Otra alternativa es a través de los países vecinos de Afganistán. Desde la frontera brindaremos apoyo consular a través de nuestra embajada y haremos todo lo posible para que los colaboradores locales que aún están en Afganistán consigan salir. Una evacuación que se ha llevado a cabo en medio de feroces críticas por la mala gestión de la crisis. Laura Iglesias, nuestra experta en política alemana, con los detalles. Laura, ¿qué es lo que se critica? Cuéntanos. Bueno, pues fuentes del ejército sobre todo critican al gobierno, también todos los partidos de la oposición en Alemania, por no haber reaccionado antes y haber iniciado antes la evacuación de los colaboradores afganos de las fuerzas alemanas cuando se sabía por opinión de expertos y también por fuentes del ejército que después del anuncio de Joe Biden de que la retirada se efectuaría a partir de este verano, después de ese anuncio estaba claro que las tropas extranjeras no iban a tener nada que hacer y que era necesario efectuar esa evacuación antes. Y los verdes ya solicitaron en el Bundestag que esa evacuación se efectuara ya en junio. Los partidos del gobierno socialdemócrata y conservadores votaron que no y es algo que va a motivar una comisión de investigación aquí en Alemania. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción de Alemania a los ataques perpetrados hoy en la evacuación del aeropuerto de Kabul? Bueno, pues al mismo tiempo que conocíamos la primera explosión en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, pues se conocía también que la canciller cancelaba el viaje oficial que tenía previsto para Israel. Poco después comparecía para decir, el mensaje principal, es que Alemania no olvidaba, no iba a olvidar a los colaboradores que siguen en Afganistán y que figuran en las listas oficiales de Alemania pero que todavía no han podido ser evacuados. Poco después comparecía la ministra de Defensa para explicar que los soldados ya habían salido pero que siguen esas fuerzas ahí y que los esfuerzos para sacarlos continuarán semanas y meses. Y para eso comparecía también el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro alemán que decía que se está negociando ya con los talibanes para que se conceda visados a las personas que lo soliciten, que prueben que está justificada la concesión de ese visado y el ministro alemán de Exteriores emprende este mismo domingo un viaje hacia Tayikistán, Uzbekistán y Pakistán para garantizar, para negociar con esos países que acepten a refugiados portadores de visados que luego vayan a acabar en Alemania. Vemos que muchas críticas pero que el gobierno sí que está esforzándose para reparar los platos rotos. Muchísimas gracias, Laura Iglesias.